Estoy muy feliz y muy emocionada porque, o sea, fue primero una experiencia, porque con el simple hecho de estar ahí ya fue una experiencia muy grande, el poder haber ido y ahora poderme haber subido a una plata es muy increíble para mí. Pues siempre trabajar muy fuerte, siempre fue desde trabajando en mi estado para poder llegar a selección nacional hasta trabajando en el Senar con todas las ganas posibles para poder hacer un buen papel. Es práctico desde los seis años y sí, desde pequeña fue como, primero nada más quería ser como de las buenas de mi escuela, de mi institución o así. Ya después como que fue de A, de mi estado y poco a poco fui subiendo hasta que ya estaba entre las mejores de mi país y ahora poder ser de las mejores del mundo. Pues está un objetivo muy cerca que es, este, ya subo a juvenil, entonces en el próximo torneo puedo, este, tomar selección como juvenil y poder ir a los, a los juegos de la juventud del próximo año. Sí, 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 también pues pienso mantenerme, bueno espero mantenerme en selección nacional y pues obviamente poder llegar a la selección adulta y poder representar en algunos Juegos Olímpicos. Ah, fue una experiencia muy buena de poder poner en alto a tu país y pues quería ponerlo en lo más alto pero pues estuvimos muy cerca. Ah, fue una experiencia muy buena de poder.